Bueno, pues en nuestra tradición 2.0 de hoy nos vamos hasta Benavente y vamos a hablar de unos premios de música tradicional que nos van a presentar pues parte de sus protagonistas. Primero, lo primero es lo primero y le damos las buenas noches a Mario Martínez que está aquí que ya no está atento a lo que está. Mario, ¿qué tal estás? Aquí está, buenas noches. ¿Qué andas buscando por ahí? Ah, no, estaba viendo si los calcetines tenían buen color. Vale, bueno, hoy vamos a hablar de esos premios, ¿por qué? ¿Por qué nos has traído a estos invitados hoy a la 8? Pues ya son 5 años desde que empezaron estos premios, unos premios que ellos nos contarán a través de quién se crearon y cómo han evolucionado, pues pretenden apoyar tanto a una persona nueva, digamoslo así en el folclore, un joven valor, una persona de proyección futura, como a esa otra persona o grupo que ha podido pues a lo largo de los años pues generar un bagaje, una trayectoria que sea digna de mención y como hemos dicho pues son 5 años ya, ya esos premios tienen una base, ya tienen un asentamiento pues que hace que tengan ya cierto nombre y sean ellos los que nos puedan contar hoy pues cómo han tenido su evolución, cómo han conseguido llegar a donde han llegado y cómo van a ser este año. Eso, eso, porque creo que ha empezado el proceso, aunque la gala la tenemos para mayo, hay que estar muy atentos ya. Bueno, vamos a presentar al director de estos premios, Goyo Díez, buenas noches Goyo. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Camino Fernández, presidenta de Arla Folk. Buenas noches Camino. Hola, buenas noches. Chicos, contándonos cómo empezó este proyecto hace 5 años y cómo se presenta en este 2013. Bueno, pues la verdad que el proyecto empezó, como tú muy bien dices, en 2009. Esto surgió desde Elías León Felipe de Benavente como un intento de dignificar, revitalizar un poco la música tradicional, especialmente de cara a los más jóvenes. Yo soy profesor del instituto e intentábamos un poquito trabajar aspectos relativos a la tradición musical y hacerlo de una manera un poquito más dinámica, más original, si cabe. Y se nos ocurrió la posibilidad de abrir un par de premios, como muy bien comentaba antes Mario, pues a un joven, porque queríamos que los chicos vieran que hay chicos casi como ellos o poco mayores que ellos que siguen haciendo folclore. Es decir, romper un poco esa idea que alguna persona podía tener de que la música tradicional o folclore es algo de mayores, que no. Entonces, al ver a chicos jóvenes tocando, pues rompíamos un poco esa idea. Y por otra parte también, pues tener un reconocimiento con todas aquellas personas o agrupaciones que han dedicado toda su vida musical, pues a conservar, a transmitir esa música que es de todos realmente. Y creíamos que unos premios, pues podía ser una idea muy bonita porque era una forma de premiarles y que los más jóvenes vieran que eso era digno de mérito, era digno de un premio. Entonces, de cara a los jóvenes era una forma interesante de dignificarlo. Y así surgieron en 2009 y poco a poco, bueno, pues estamos en el quinto año porque la verdad que fueron muy bien acogidos y la cosa ha ido creciendo. Camino, ¿cómo ha sido este recorrido desde la primera gala hasta lo que se está poniendo en marcha ya, que es la quinta edición? Bueno, pues ha sido todo un periplo de diferentes actividades, conocer gente, conocer músicos, estimular también a la parte del instituto, que es una parte también muy importante, pues para eso, para llegar al punto en el que estamos, en que ya somos reconocidos, en que ya la gente acude a nosotros y en la que ya tenemos un nombre dentro del mundo de la música tradicional. Bueno, vamos a ver, bueno, estamos viendo ya, pues fragmentos de las galas de otros años que, bueno, que nos pueden dar una idea de qué es lo que va a pasar este año, ¿no? Supongo que la estructura sea más o menos parecida o hay muchos cambios este año, oye. Bueno, pues, hombre, la estructura un poquito se mantiene. Reperemos todavía, ¿no? En la gala queda mucho todavía. Exactamente, siempre hay lugar a la innovación, ¿no? Siempre todos los años queremos poner algo distinto, lógicamente, pero bueno, un poco la estructura sí se mantiene, ¿no? Aquellas personas que hayan podido asistir y que asistan este año, que por supuesto esperamos que el teatro se llene como hasta ahora ha venido ocurriendo, ¿no? Y ya, aunque sea muy pronto, pero ya les hacemos la invitación, ¿no? Para ese 17 de mayo, ¿no? En Benavente, pero no solamente a la gente de Benavente, sino a todos los zamoranos de la provincia, incluso de fuera, ¿no? Que luego que nos puedan ver, pues, la estructura gira un poco en torno a lo que es la entrega de los diferentes premios y actuaciones musicales entre ellos, ¿no? Porque aunque sí es verdad que hemos comentado que están estos dos premios, el premio MT Joven Valor y el premio Trayectoria, también hay otras dos modalidades que hemos ido compaginando y que implican directamente a los más jóvenes, es decir, hemos abierto unos premios en los cuales son invitados a participar centros educativos de educación primaria y otros premios para educación secundaria, ¿no? De tal manera que estemos intentando también involucrar de una manera activa a los más jóvenes en lo que es el tema de la música tradicional, ¿no? Lógicamente, adaptado a su nivel de edad, incluso a los maestros y profesores. Entonces, premiamos a los colegios que trabajan este tema, hay unas bases específicas para ellos y también a los alumnos o alumnas de secundaria que elaboran una serie de trabajos y que hacen unos trabajos de campo vinculados a la recopilación de música tradicional. Por lo tanto, en la gala de los premios vamos a tener el premio MT Joven Valor de este año, el premio MT Trayectoria, más un premio MT Primaria y otro Secundaria. Y, como digo, todo un poco alineado con una serie de actuaciones musicales y de entrega de premios que hacen que la gala sea dinámica, yo creo, e interesante y, de hecho, la verdad que ha sido muy bien acogida, yo creo, por este motivo. Camino, en la parte de los centros, bueno, aparte de Joven Valor y, por supuesto, premiar esa vida dedicada a la tradición y a la música, me imagino que los resultados durante estos años sí que se empiezan a ver ya en el amor que le empiezan a acoger los chicos a la música y a esa investigación que nos estabais diciendo, que también se hace desde los centros. Claro, gracias a estos centros se ha acercado un poquito el mundo de folclore al instituto, ¿vale? Y ya todos los años, cada vez, cada año, son más los colegios y los institutos que quieren formar parte del proyecto, que nos mandan sus proyectos, que nos mandan sus trabajos y que se involucran con este proyecto. Intentamos que las dos partes de los premios vayan de la mano, tanto la parte un poquito más profesional, como puedan ser los adultos, como los pequeños, porque los pequeños, viendo a los adultos, van a entender este mundo un poquito mejor. Lo van a entender mejor, lo van a querer más y, quién sabe, oye, que a lo mejor estáis haciendo la cuna de futuros artistas que luego van a dar la vuelta al mundo, nunca se sabe. La idea es que se piquen un poquito y que más adelante, quién sabe, si alguno de los jóvenes valores venga de sus trabajos de instituto. Es decir, habéis puesto la maquinaria a funcionar y está yendo bien, así que eso es de agradecer. Decías, Goyo, cuando yo decía, madre, el 17 de mayo es la gala, pero me decías, ya, ya, pero es que empieza la cosa ya ahora. ¿Qué es lo que empieza ahora ya de cara a esa gala, que es, bueno, la guinda del pastel, no? Sí, efectivamente, los premios llevan todo un desarrollo. Este año hemos comenzado a principios de febrero con una primera fase inicial de propuestas, en la cual, pues nosotros desde la organización, tanto desde Arla Fol como Elías León Felipe, pues ponemos en marcha todo el mecanismo y, en el caso del premio MT Joven Valor y trayectoria, pues damos la opción a toda aquella persona que quiera a que proponga personas, nombres, para tanto Joven Valor como trayectoria, ¿no? A raíz de que pasa esa fase inicial de propuestas, que ha terminado ahora a final de febrero, comienza lo que es la fase realmente, como tal, de concurso. Y en esa fase de concurso en la cual estamos inmersos y que, pues, se puede seguir perfectamente a través de la página web de los premios, www.premiosmt.com, no tiene ni pérdida, pues ahí se puede entrar y ahí cada persona, pues, puede emitir su voto, tanto al Joven Valor como a la trayectoria que quiera, ¿no? Toda esta fase, pues, que ya está en marcha, como digo, y además este año de una manera especialmente destacada, ¿no? Porque el número de visitas de la web está realmente corriendo de una manera increíble, afortunadamente, lo cual quiere decir que tiene un seguimiento cada vez mayor, pues, llegará hasta final del mes de marzo, y ahí, con los tres finalistas que más apoyo hayan tenido, tanto de Joven Valor como trayectoria, se abrirá una fase de jurado, donde hay un jurado que a lo largo de la primera quincena del mes de abril, pues, decidirá quién será finalmente el ganador en cada una de esas dos modalidades, paralelamente otros jurados decidirán los premiados de los alumnos de primera y de secundaria, y el resto del mes de abril ya se tratará de preparar todo lo que es la gala, actuaciones, en fin, todo lo que supone la coordinación de un evento de este tipo, para que a mediados de mayo tengamos ya todo listo y podamos hacer la quinta gala, gala concierto, ¿qué llamamos nosotros? Gala concierto. Gala concierto de los Premios MT 2013. Bueno, pues, nosotros podemos formar parte de estos premios, pues eso, emitiendo nuestro voto, ¿no? Tenemos esa página abierta, www.premiosmt.com, con las siglas, premiosmt.com, y ahí votamos al Joven Valor que más nos guste y también a la trayectoria. Las propuestas están hechas, ahora falta resolver votaciones. Si cada vez tiene más visitas la web, nos imaginamos que en Benavente por lo menos y en la zona, se está muy pendiente de esta gala y de estos premios. Sí, sí, se está pendiente. De hecho, la gente, en cuanto ha terminado la primera fase, se ha estado preguntando, ¿cuándo dais los resultados? Hemos recibido diferentes correos informándonos. La gente está muy atenta y está muy pendiente. Todo el mundo quiere apoyar a su músico preferido, todo el mundo quiere participar y enterarse de cómo va, de cómo va. Pero en Crosstón Benavente, y lógicamente, al ser por la red, que es una de las grandes ventajas que tiene, yo diría que casi en cualquier parte del mundo. De hecho, el año pasado, yo recuerdo, así es una anécdota, ¿no? Pero recuerdo que hubo 12 votos emitidos desde Islandia, por ejemplo, ¿no? Algunos desde Israel, desde Estados Unidos, hombre, yo quiero pensar que sea gente de aquí, de España al menos, de España al menos, que está allí, digo yo, no lo sé. O que conoce a... O que conoce a... Pero bueno, en todo caso, es las votaciones, vota gente desde lugares de toda España, prácticamente, ¿no? Hace dos años, sin ir más lejos, vino un autobús entero de Madrid a la gala, ¿eh? Porque uno de los músicos ganadores tenía vinculación con la casa de allí, de regional, y bueno, pues vino un autobús entero, es decir, movilizan afortunadamente cada vez gente de más lejos. Entonces, es cierto que Benavente es un poquito al centro, porque bueno, es de donde arrancó, y bueno, creo que es importante, ¿no? Que Benavente se haga un hueco en el mundillo de la música tradicional, el ayuntamiento lo está apoyando muy bien, como lo está desde este año, pues lo hace Diputación y otra serie de patrocinadores y colaboradores, que no hay que olvidar que son importantísimos, porque esto se mueve también gracias a ellos, ¿no? Pero bueno, que el hacerlo a través de la red permite esa ventaja, es decir, que se puede participar de manera globalizada allá donde esté, y de hecho se está haciendo. Bueno, pues a ver si vais a tener que abrir un premio internacional que nos llegue en grabaciones desde Islandia, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, Goyo y Camino, muchas gracias por venir esta noche, abrirnos un poquito más el mundo de estos premios, cómo han surgido y cómo han evolucionado y lo que tenemos ahora, y que repetimos que estamos en esa fase de votaciones, así que podemos hacerlo en esa página web, www.premiosmt.com. Chicos, gracias por venir. A vosotros. Mario, que gracias por proponernos este tema, conocerlo un poquito más, estos premios de música tradicionales. Nada, ya sabemos, la tradición en el 2.0 también en estos premios. Por supuesto. Bueno, pues nosotros continuamos porque vamos a cerrar ya el programa de hoy. Pues terminamos de esta manera.